¿Qué son los tributos y su clasificación? Vamos a ver hoy en la unidad 1, ¿qué son los tributos y su clasificación? ¿Qué son tributos? Primero miremos qué es la palabra tributo. La palabra tributo quiere decir contribuir con los gastos del Estado. El Estado cuenta con nuestros tributos para poder cumplir con sus obligaciones por la población en salud, vivienda, educación. ¿Quién crea los tributos en Colombia? Según la Constitución en Colombia, en tiempos de paz, únicamente el Congreso, las asambleas, los consejos pueden crear impuestos o crear tributos. Dicimos que los tributos se deben crear con un fin específico y tenemos que hablar primero quiénes son los contribuyentes. Un contribuyente es la persona, como se dice su palabra, contribuye, con el desarrollo del Estado proporcionándole unos impuestos. Todos los impuestos tienen que tener un principio de equidad, que quiere decir que cada uno paga sus impuestos de acuerdo con lo que tenga. El que más tiene, más paga. El que menos tiene, menos paga. Hay otro principio de los impuestos que tienen que tener eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Que entre más rápido se recaude, más rápido se puede utilizar y hay un desgaste menos administrativo del recaudo. Progresividad. La progresividad quiere decir que toda ley, todo decreto que salga, todo impuesto nuevo que se cree, únicamente tiene que ser hacia adelante de la publicación en el diario oficial de la ley y no puede afectar periodos anteriores. Hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos y impuestos indirectos. Los directos son aquellos que recaen directamente sobre la persona que los declara y los paga. Tenemos el impuesto de renta, quien lo paga es el que lo declara. Y tenemos los impuestos indirectos, como el impuesto sobre las ventas, el IVA, que todo el mundo lo pagamos, pero nosotros no lo declaramos, lo declara es el vendedor del producto. Hay unas clases de impuestos creadas según la administración, ya sea la nación, como decíamos, el departamento o los municipios. Hay impuestos permanentes y hay impuestos transitorios. En cuanto a los impuestos nacionales tenemos permanentes el impuesto de renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta para la equidad, CRE, el impuesto de timbre nacional y transitorios tenemos el famoso 4 por 1000, que casi se quedó permanente, y uno nuevo que salió a partir de este año, que es el impuesto a la riqueza, que es el mismo impuesto al patrimonio, pero con otro nombre.